Corte de luz en plena noche Un eclipse de sol en el amanecer Te hicieron dar Un reflejo en el espejo de tu piel Y mi velo Mare Yo buscaré al refugio de lentas madrugadas Vientos con sartar a mi favor Puedo te aliviar En los alfudores De mis plantas Puedo te aliviar 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 Gracias.